Hicimos el amor en la playa y tú temblabas, era tu primera vez Hicimos el amor aquí en la playa, acariciabas, nos fundimos tú y yo Me paso todas las noches pensando en ti, como sería si no te tuviera aquí No puede ser que me esté volviendo loco por ti Te veo en Instagram con mil likes y likes, por el celular te pregunto Y si no vienes te busco, yeah Si hacemos el amor, te beso la boca, te acaricio el pelo y tú me provocas Te quito la ropa, Don't worry, Nasty, MDS Si hacemos el amor, te beso la boca, te acaricio el pelo y tú me provocas Te quito la ropa, Nasty, MDS Hicimos el amor en la playa y tú temblabas, era tu primera vez Hicimos el amor aquí en la playa, te acariciabas, nos fundimos tú y yo Me paso todas las noches pensando en ti, como sería si no te tuviera aquí No puede ser que me esté volviendo loco por ti Te veo en Instagram con mil likes y likes, por el celular te pregunto Y si no vienes te busco, yeah Si hacemos el amor, te beso la boca, te acaricio el pelo y tú me provocas Te quito la ropa, Don't worry, Nasty Si hacemos el amor, te beso la boca, te acaricio el pelo y tú me provocas Te quito la ropa, Nasty Haciéndote el amor, te susurraba al oído Que nunca me abandonará, aunque en tu familia nuestro amor nunca aceptará Haciéndote el amor, te susurraba al oído Que nunca me abandonará, aunque en tu familia nuestro amor nunca aceptará Si hacemos el amor, te beso la boca, te acaricio el pelo y tú me provocas Te quito la ropa, Don't worry, Nasty Si hacemos el amor, te beso la boca, te acaricio el pelo y tú me provocas Te quito la ropa Don't worry, Nasty Don't worry, Nasty Don't worry, Nasty Hicimos el amor, en la playa, y tú temblabas, era tu primera vez Hicimos el amor, aquí en la playa, te acariciaba, nos fundimos tú y yo Si hacemos el amor, te beso la boca, te acaricio el pelo y tú me provocas Te quito la ropa, Don't worry, Nasty Si hacemos el amor, te beso la boca, te acaricio el pelo y tú me provocas Casi subiendo la ropa, de Nasty ¡Gracias!